Es el Club Rangers, institución de gran arraigo y tradición. Hoy es un día especial para los amantes del fútbol en la ciudad de Talca. Esto porque el histórico Club Rangers cumple 115 años de vida. Elenco que es el cuarto equipo más antiguo del fútbol y el primero del sur de Santiago en ser invitado a jugar en el profesionalismo. Debutando en el año 1952 en la segunda división. Agradecer siempre la fidelidad, el amor por la camiseta, el apoyo continuo. La verdad que hemos tenido épocas difíciles, épocas buenas y la verdad que la hinchada ha sido siempre fiel. Estamos trabajando en conjunto con el encuerpo técnico que en estos próximos 15 días tendría que renovarse un contrato el Coto Rivera para seguir trabajando con nosotros en 2018. Club que ve sus inicios en el año 1902 cuando un grupo de jóvenes abandonan el equipo 18 de septiembre, actual Abate Bolina, para formar el elenco rojinegro. Obteniendo tan solo tres años después su primer título en la asociación de Talca. Y que además cuenta con un subcampeonato del año 69 y su posterior participación en la Copa Libertadores. Un equipo que quizás no tiene vitrinas llenas, con grandes copas, pero sí tiene una gran copa. Que es la copa, yo te diría, de la lealtad incondicional de su pueblo. De aquella gente que junta dinero toda la semana para poder estar junto a Rangers. Rangers no es un equipo que dependa de títulos, Rangers no es un equipo que dependa de sus copas, insisto. Es un equipo que depende de su gente, de su fidelidad, de su tradición. Lo que genera Rangers es una cuestión que traspasa fronteras, que traspasa familias. Lugar por el cual han pasado grandes figuras que han ayudado a cimentar la historia y tradición del club. Como Antonio Muñoz, Santiago Oñate, Pablo Prieto y Jaime Matamala. Es justamente este último quien comentó su parecer con la celebración del cuadro pieducano. La región del Maule, que la región del Maule significa Rangers. En la cual yo prácticamente jugué nueve temporadas. En la cual tuve muchísimas satisfacciones. También tristeza en realidad, obviamente. Qué mejor experiencia en realidad, en la parte personal mío, haber estado tantos años en esta querida institución. Que en la cual, familiarmente, todos ranguerinos, mis hijos y familiares y muchos amigos, en la cual siempre la conversación habitual es de Rangers de Talca. Finalmente, para conmemorar estos 115 años, dirigentes del club llevarán a cabo una serie de celebraciones que incluyen durante el sábado frente a Magallanes un homenaje a jugadores históricos. En la jornada del domingo, los hinchas tendrán la posibilidad de conocer en el Complejo Héctor del Solar Concha una exposición fotográfica con la historia del club y relacionarse con jugadores de diversas temporadas.